Juan Duyos, diseñador de moda, presento mis colecciones en la antigua pasarela Cibeles, ahora Mercedes-Benz Fashion Week, 1,63, 89 kilos, querría pesar menos. Ay, no sé, de junior a senior se pasa así de repente, o sea, eso es un instante. Pues mira, muchos me llaman para decirme que ya no están casadas y muchas me llaman para decirme que siguen casadas desde que se lo hice yo hace muchos años, con lo cual aquí es un variadito. Pues yo creo que es un momento de reivindicar un poco lo nuestro, al final estamos siempre mirando para afuera, los de moda muchísimo más, o sea, porque están todas que se mean con lo que pasa afuera y yo creo que hay que intentar mirarnos un poco más a nosotros y España es bastante reivindicable y a mí me chifla. O sea, la fórmula del éxito yo no la tengo nada clara, pero creo que en la ecuación algo muy importante es el trabajo y el tesón, o sea, estar ahí, estar ahí, ahí, luego cierto talento, hacerlo bien, conocer a gente, todo eso junto, bien manejado y escupido, pues te da un poco de éxito. Muchísima, muchísima. De los sitios donde más tontería he visto yo. Lo que pasa es que a mí, sinceramente, la gente snob ahora me hace reír, me da la risa, incluso me da un poquito de penica. Pues pensará que se me traen unas caras de bola, que nos vamos a flipar. Total, dicen que es el maquillaje de los feos. Todas tenéis complejos, pero eso va en serio, eso es sano. O sea, creo que una mujer que no tenga complejos está para cerrarla. A ver, la belleza física existe y a todos nos impresiona y a todos nos paraliza. Es una persona guapa cuando entra en un sitio, aquí lo hemos discutido mil veces, y viene un mensajero que está bueno, todo el mundo quiere abrir la puerta, porque está bueno. O viene de repente una chica muy guapa, todo el mundo le hace más caso al principio. Otra cosa es que luego te canses. Sí, claro, a mí los celos me parecen sanos. Otra cosa es que yo quiera pasar otra vez por ahí, es lo que te contaba antes. O sea, no pasaría otra vez por ese boom de la moda, del veinteañero, que resulta que es la leche y que todo el mundo le está haciendo caso. Porque ya pasé por ahí, es bastante agotador, y casi siempre te tienes que mantener ahí, en esa línea, porque fácilmente en tres o cuatro años pasan a otro. Pues mira, yo estoy muy de reivindicar también que la única alfombra roja que hay en España, que son los Goya, las nuestras actrices españolas, que siempre reivindican ir al cine español, vayan vestidas alguna vez de diseñadores españoles. Cada vez lo hacen más, porque cada vez hemos protestado más, nos ponemos bastante salvajes, porque nos da mucha rabia, que vayan vestidas de diseñadores guiris y reivindiquen ver si en español. Tic to tic. Tic to tic.